Hola a todos, mi nombre es Julia y un día más os doy la bienvenida en mi canal. Como ya estáis viendo en el título, hoy os vengo con un nuevo vídeo de moda y un vídeo súper actual porque hoy vamos a hablar de tendencias de otoño. La época que está llegando, que en algunos sitios ya está establecida, pero tengo que decir que en Los Ángeles hace un calor tremendo. Hoy tenemos seis tendencias y seis looks, tendencias muy diferentes. Vamos a hablar tanto de complementos como de prendas, así que si os parece, vamos a empezar ya. Voy a empezar por una de las tendencias más grandes, en mi opinión de esta temporada que está entrando. Ya la teníamos presente en la temporada pasada, pero esta es la temporada de verdad en la que vamos a tener muchísimas prendas con ese tipo de tela y os estoy hablando de la tendencia de la organza. Ya os he sacado algunas prendas con ese tipo de tela. Es una tendencia, en mi opinión, muy romántica. Una tendencia telas transparentes, telas bastante rígidas. Y si no sois nuevas en mi canal y ya habéis visto alguno de mis otros vídeos anteriores, pues la prenda con organza que os voy a enseñar es este top de aquí, es de 4R31. Como veis es un crop top y luego tiene esta preciosa manga de organza, que también incluye otra de las tendencias que ya os adelanto que vamos a hablar más en adelante, que son las mangas súper abullonadas. Este top de aquí ya me lo habréis visto en otros vídeos, me lo habréis visto en Instagram, que mi Instagram es chic.vulture, para las que no os sepáis y todavía no me sigáis. Y bueno, pues este precioso top va a arreglar cualquier look y puede ir con prácticamente cualquier prenda porque es negro y en ese sentido bastante básico. Y en esta ocasión lo he combinado con una prenda un poquito más inesperada y hemos creado un look súper arreglado. Para mi parte de abajo he elegido esta falda de aquí, muy poco llamativa, como estáis viendo, es una falda de satén en color neón, que también combina dos de las tendencias que todavía seguiremos viendo durante esta temporada. Aunque las faldas de satén midi eran la grandísima tendencia del verano, todavía las seguiremos llevando durante el otoño. Y por supuestísimo este look necesitaba un tacón y como ya os he dicho en mi vídeo anterior, he empezado ya a guardar todas mis sandalias y a sacar más zapatos de salón y en esta ocasión he escogido este de aquí. Estos son mis tacones nude de Steve Madden, son del año pasado, les he dado una traga tremendísima, son churísimos y te hagan con todo. Y como por cierto, por supuestísimo, para mi look de fiesta, aquí lo tenéis, mi clad de Chloe, porque básicamente es maravilloso. Y por supuestísimo es un look para salir, pero creo que es un look un poquito más diferente e inesperado, así que perfecto para vuestras primeras citas. ¡Gracias! Pasamos a la segunda tendencia y en esta tendencia vamos a hablar de las ya nombradas mangas exageradas, abullonadas, como las queráis llamar. Parece ser que las mangas ahora pegadas a la piel no se llevan y se llevan solo las mangas exageradísimas. Tenía varias opciones, pero al final he decidido sacar esta camisa de aquí. Y esta camisa realmente no es de esta temporada, esta es una camisa que la compré en Mango Outlet, hará ya unos cuantos meses, pero como veis tiene esta manga súper peculiar y súper bonita. También os la enseñé en un look que os grabé para Instagram y tiene este color precioso, un verde como poco visto también. Y este es mi look casual laboral y en esta ocasión la parte de abajo la componen estos pantalones de aquí, estos son de cera, son unos pantalones en tonos nude, y son unos pantalones largos y luego debajo son rectitos. Son bastante básicos, pero son también como arreglados por ser altos. Y como ya es costumbre en mi canal básicamente y no puede ser de otra manera, aquí mi look con zapatillas blancas. En esta ocasión le he añadido estos de aquí. Estos los tengo desde hace bastante tiempo y les he dado bastante traya, pero la eso, la sigo utilizando y la sigo enseñando en vídeos. Y como bolsito quería añadir una nota de color un poquito diferente al look, así que escogí mi bolso de Teddy Blake, que este es el bolso perfecto para trabajar. Os hice un vídeo mostrando, creo que eran 5 o 6 looks solo con este bolso. Lo cierto es que me encanta, lo cierto es que lo sigo utilizando un montón, os dejaré el enlace abajo a él, y por el color por supuesto que si muevas como más otoñal-invernal, aunque esto también lo he llevado en verano perfectamente. ¡Gracias! Pasamos al siguiente look, y el siguiente look también es bastante festivo, y en este look vamos a hablar de la tendencia de los colores metalizados, que es una tendencia que viene y va a nuestras vidas, y creo que esta temporada está pegando bastante fuerte, sobre todo los colores dorados. Y mi prenda metalizada de este look es esta falda de Shein, es una falda de tubo midi, que la compré para las fiestas de Navidad. También me gusta que veáis que, a pesar de que son tendencias de ahora mismo, de otoño 2019, seguramente tienes algunas prendas ya en tu armario que representan esa tendencia, o sea que no tienes que comprar todas las tendencias de cero para ir a la moda. También os lo he dicho en más de una ocasión, que vayas vestida de tendencias de cabeza a los pies, no significa que vayas a la moda, todo en su medida. Pero creo que esto es un buen ejemplo de, para que veáis que seguramente si abrís vuestro armario, veréis algo que digáis, esto lo he visto en la nueva temporada de Zara, por ejemplo. Y como parte de arriba he elegido esta blusa de aquí, creo que también es de bastante tendencia, esta es de Forever 21, tiene este lazo en el cuello, esta la compré como en primavera pasada, y tampoco le he dado demasiado uso, pero creo que es una camisa súper súper mera bonita. Y por supuestísimo creo que a este look le hacía falta un cinturón, así que le añadí uno de mis cinturones más básicos, y de los que más llevo, este de Villa Dorada. Como bolsito uno muy sencillo, súper visto, pero es que esto es un básico que seguirá en mi armario por muchísimos años, este mini clutch de Mango. Y como zapatos, como sí necesitamos tacones, le he añadido estos de aquí, de Zara, también en tonos nude, también son zapatos que sabéis que llevo muchísimo. Probé con unos salones negros, pero creo que realmente le quedaba mejor estos de aquí. ¡Gracias! La siguiente tendencia sí es una tendencia nueva de esta temporada, por lo menos yo la considero nueva esta temporada, no veía tanto esta tendencia durante la temporada pasada, y es una tendencia de accesorios, y os estoy hablando de la tendencia de los cinturones joya. Yo creo que los cinturones joya sí que eran tendencia como por los principios de 2000 quizás, y ahora los estoy viendo por todo Instagram. Yo me hice con este de aquí, este es de Forever 31, y la cosa que tiene es que lo más básico que te pongas, si le pones esto, haces del look un look arreglado. Es que no hay manera que esto no parezca que llevas algo para salir demasiado llamativo. En esta ocasión os he querido mostrar cómo un look súper mega básico puede cambiar totalmente con los complementos, y he llevado unos mam jeans ultra mega básicos que todos conocéis que me encantan, y que tengo de varias tiendas y de varios colores. En la parte de arriba ahí ve una blusa blanca con una manga también un poquito exagerada de Forever 21, súper básica, que la estaréis viendo en imágenes porque ahora mismo se está secando, y creo que es una prenda súper de tendencia, pero también a la vez súper básica y súper ponible. Y si me estoy dando cuenta que os estoy sacando más looks con tacones, perdonadme, mejoraré en los próximos vídeos, pero este look también requería un tacón porque no le veo, por ejemplo, este mismo look con zapatillas, por ejemplo. Y bueno, saco terceros tacones en color nude, estos diferentes, estos son satén y estos son de ASOS. Y para terminar el look le he añadido este bolsito de aquí para acompañar bien nuestras piedrecitas del cinturón, con algunas piedrecitas en este bolso, este es de Shein, esto es una imitación e inspiración en los bolsos de Gucci, y lo cierto es que lo he llevado un montonazo y también os lo he enseñado en un trillón de looks. Y para mí este es un look perfecto de me voy a trabajar con mi camisa blanca y con mi mom jeans y con mis zapatillas, y en el coche llevo mis tacones, mi cinturón y mi bolso pequeñito para salir para un viernes por la tarde después de trabajar e irte a cenar directamente. Ese es el look perfecto. Música La penúltima tendencia también es una tendencia que siempre está en nuestras vidas, pero la tenemos más presente en unas temporadas que otras, y es la tendencia del encaje. Siempre el encaje estará en nuestras vidas y en nuestros armarios, pero en esta ocasión he visto trajes enteros de encaje, faldas preciosas de encaje, muchísimas cosas. Y en esta ocasión he creado un look mezclando estilos, que es lo que más me gusta a mí. Nuestra prenda de encaje de hoy será esta preciosísima blusa de aquí, esta es de Forever 21, la compré el año pasado una vez más. Chicas, para ir a la última solo tenéis que mirar mejor en vuestros armarios. Tiene esta manga que es una locura de bonita, fue de las primerísimas cosas que me compré en Estados Unidos, y por eso le tengo un cierto cariño especial, pero es que esta manga y el top en sí me parece una locura de bonito. Y en esta ocasión lo he querido combinar con unos vaqueros, y lo he combinado con unos vaqueros que nunca he llevado, y he dicho, los tengo desde hace un montón, no los he llevado y están volviendo a estar súper de moda. Son unos vaqueros acampanados, estos son de Zara, estos son súper altos, pero me gustan mucho porque los puedo llevar con crop tops y no se ve nada de la parte de la barriga, o sea que lo puedo llevar esa combinación al trabajo. Y lo cierto es que estos son bastante acampanados y bastante largos. Yo los tengo que llevar con un tacón sí o sí, o si no me los tendría que arreglar, incluso yo estoy pensando en arreglármelos un poquitito. Y por fin os voy a sacar un calzado verdaderamente de otoño e invierno, y bueno, pues no podía esperar más a estrenar mis botines de mango, que os lo enseñé en mi último haul, estos son de piel, son los botines rollo cowboy, de ahí la mezcla esta de estilos de súper romántico a botines cowboy, pero me encanta. Y como bolsito le he añadido este mini bolsito de aquí en los tonos parecidos a nuestros botines, le daba un toque de color a todo nuestro look. Y este no puede ser tanto como un look muy trendy para ir a trabajar o también perfecto para irte a cenar con tus amigas o pasar un sábado estupendo de paseo. Yo creo que esto es un look perfecto para muchas ocasiones. Y por último la sexta tendencia, la última tendencia de este vídeo también tiene que ver con los accesorios, y esta temporada también tenemos una tendencia solo para los accesorios del pelo. La temporada pasada teníamos esas gigantescas y preciosas horquillas para el pelo de perlas, de brillantitos, que yo me hice con un trillón, y me encantan y me las sigo poniendo, pero esta temporada la tendencia son estas diademas de aquí, unas diademas bastante gorditas, bastante anchitas de aquí, bastante altas. Esta no es de las más exageradas, las hay mucho más. Yo me hice con esta en tercio pelo, esta de Forerl, de un diván muy baratita, costaba como 4 o 5 dólares, y me gusta muchísimo el color porque no es la típica negra, creo que es un color bonito y además que pega con todo. Y este es un look muy romántico, y yo creo que el estilo romántico es el predominante realmente de esta temporada. La he combinado con otra falda midi, en este vídeo os he enseñado 3 faldas midi diferentes, y en esta ocasión es esta de aquí, la veréis muchísimo mejor puesta en las imágenes. Esta es nueva, en mi armario esta es de ASOS, es una falda cruzada de topos de colores, me parece súper mega bonita. Y la he combinado con este top de aquí, este es de SHEIN, y también tiene incluida ese estilo romántico, esa tendencia romántica, este lo tengo desde hace un año. Y en esta ocasión he optado por complementos en negro, con los zapatos he elegido estos de aquí, estos son de ASOS y también son nuevos. Son de tacón ancho, por lo que puede ser una buena opción para aquellas que no os gusten el tacón demasiado fino, y veis que son de punta cuadrada, que tantísimo se lleva ahora. Y como bolsito he rescatado uno que hacía muchísimo tiempo que no sacaba, y es este de aquí, es mi bolso caja. Este lo compré en ROS hace un año, y me encanta, y creo que también es un bolso que no pasa de moda, y siempre le dará ese toquecito especial a tu look. Y creo que este es un look que también podría ser perfecto para varias ocasiones, quizás si lo quisiera hacer en clave laboral, cambiaría ese top por una blusa, por una camisa más estructurada, más sencilla, más básica, y lo harías como más formal, y de esta manera en la que os lo presenté sería un look como más para salir. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí mis seis tendencias de este otoño, os prometo que no será el único vídeo de esta temporada en la que os traiga tendencias, muy prontito tendréis uno muy especial que me hace, no sé, como especial ilusión grabar, que ya lo veréis, y espero que os guste, pero bueno, de momento espero que os hayan gustado estos seis looks y estas seis tendencias que os he traído hoy, decidme en comentarios cuál ha sido vuestra favorita, con cuál os identificáis más, cuál es la que queréis comprar o adquirir, o cuál pensáis que no os vais a poner nunca, todo en los comentarios, suscribirse a mi canal, por supuestísimo, y darle a los deditos arriba si os ha gustado mi vídeo, y seguidme en mi Instagram, mi Instagram es chik.cultur, os he dicho en un montón de ocasiones que en mi Instagram tenéis mucho más contenido diferente del que os subo en el canal, aparte de todas las fotitos que me hago cuando grabo los looks, tenéis más fotos de otros looks, que solo me hago fotos que no os saco en los vídeos, pues porque hay prendas que no tengo una temática determinada para sacarlos en los vídeos, pero sí que me gustan y quiero hacerme fotos con ellas, también os hago de vez en cuando vídeos con looks diferentes, esos mini vídeos que sé que os gustan mucho, y por supuestísimo veis un poquito más de mi día a día en mis stories. Solo me queda mandaros un beso súper mega grande, y yo os veo muy prontito en un nuevo vídeo. Chao, chao. Chao.